Colombianos, Iván Duque hace de nuevo un oso internacional. Este señor no sabe ni de lo que habla y solo deja ver lo hipócrita que es, lo cínico que es. Miren el video que él mismo publicó en su cuenta de Twitter. Es triste cuando hay voces que pretenden ignorar lo que ocurre en otros lugares del mundo. Lo que sucede en Ucrania puede pasar en otro lugar, mucho más cuando se ven discursos xenófobos, autoritarios y totalitarios, que no se veían desde las épocas más oscuras del nazismo, dice este señor. Ahora, qué curioso, que hay voces que pretenden ignorar lo que ocurre en otros lugares. Ah, pero qué me dice Duque sobre los falsos positivos, sobre la violencia en Colombia, los despojados de los cuales el uriismo se aprovecha para hacer multimillonarios negocios, campesinos desplazados en Colombia, lo que sucedió en Siria, en Yemen, en Irán, en Afganistán, en todos estos lados. ¿Ustedes creen que en Palestina, ustedes creen que eso son cosas de hermanitas de la caridad? Lo que sucedió en Irán, Afganistán, Yemen, Palestina, sigue sucediendo en Palestina. ¿Ustedes creen que eso son cosas de hermanitas de la caridad? No. Lo que ha sucedido en todos esos territorios son invasiones de gobiernos de otros países que entregan gatillos a un bando y al otro. Y no solo estoy diciendo de Estados Unidos o solo de Rusia, de todos lados y de ellos también. Auspician un bando y el otro y eso lleva a que esas poblaciones se autodestruyan. Y muchísimos civiles, miles, miles de personas inocentes caen ahí. Y es lo que ha sucedido en muchos territorios a nivel mundial. A nivel mundial, muchos lados, muchísimos. Siria. ¿Y qué ha dicho el uribismo? ¿Qué ha dicho Iván Duque sobre eso? Se hacen los bobos. Ahora, como está pasando en Europa del Este, Ucrania, Rusia. Y como Rusia, pues, es el enemigo, entre comillas, de Estados Unidos, ahí sí todo el mundo, oh, Ucrania, Rusia. O sea, eso no es lo único que ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial. No es lo único que ha pasado. Han pasado mil cosas. Mil, en muchos territorios. Y a nadie le ha importado. Porque los medios de comunicación se han dedicado a ocultar eso. Y a minimizarlo. Y a no mostrar la verdad. Miren, estaba viendo un video del famoso youtuber Luisito Comunica, que se encuentra en Irak. Y resulta que él, hablando con la gente, hablan de que lo que hizo Estados Unidos allá fue una invasión. Y odian a Estados Unidos. Y dicen que lo que muestran los medios de Occidente no es la verdad. Y que es otro cuento. Y hay gente que hasta adoraba a su líder en ese momento. Que llegó a Estados Unidos y, pues, intentó sacarlo de ahí. Porque, pues, no, al parecer no atendía a sus intereses. Entonces, es lo que cuenta Luisito Comunica en esos videos mientras anda de viaje por Irak. Entonces, son cosas... A ver, vayan, hablen con las comunidades en esos lugares a ver qué es lo que dicen con los pueblos. Entonces, y no estoy diciendo que esté bien o mal, que apoyo un lado o apoyo el otro. No, no me vayan a encasillar en ningún bando ni nada de eso. Solo estoy marcando, como dice con el video de Marta Lucia Ramírez, la hipocresía de esta gente. O sea, ellos... O sea, Iván Duque se está retratando del mismo porque miró para otro lado mientras esas cosas pasaban allá. Hace unos días me mostraban unos videos en Palestina lo que hacían las fuerzas de Israel en contra de niños en Palestina. ¿Y Duque para dónde está mirando? ¿Está mirando eso? No. No nos vayamos muy lejos. Colombia. Duque ignora lo que pasa en Colombia. Ignora lo que pasa con los líderes sociales y líderes ambientales. Hace como cuatro días a un líder ambiental se lo llevarán por delante. ¿Duke dijo algo? No. En el Pacífico, lo que está pasando. Ya la gente está desesperada y no sabe qué hacer. ¿Duke dice algo? No. El ELN gobierna en Colombia. Muchos territorios. ¿Duke dice algo? No. Pero vamos a escucharlo. Hoy estamos a puertas de un proceso electoral en Colombia. Y es triste. Cuando hay voces que pretenden ignorar lo que ocurre en otros lugares del mundo. Porque lo que hoy pasa en Ucrania puede pasar en cualquier otro lugar. Claro, ya ha pasado. ¿Y qué ha dicho Duque? Y obviamente esto es una puya a Petro por lo que dijo que Ucrania ni que Ocho Cuartos. Es una puya a Petro. Obviamente este señor siempre interfiriendo en política. Mucho más cuando se ven discursos xenófobos, autoritarios, totalitarios. Que no se veían desde las épocas más oscuras del nazismo. Si eso es lo que estamos viendo hoy en día y lo hemos visto durante tantos años, lo vemos en el uricismo en Colombia, ese tipo de discursos autoritarios, totalitarios, xenófobos. Lo hemos visto. Hasta en contra de los venezolanos. Y lo hemos visto en otras épocas en todo lo que les he contado. Pero miren, lo peor, este tipo de discursos se están viendo hoy de parte, más que todo, de Occidente hacia Rusia. Reitero, estoy en contra de Putin, no me interesa apoyar de ninguna forma a Putin. Rechazo lo que ha hecho. Eso siempre hay que dejarlo claro porque hay gente torcida del cerebro que cree que uno porque dice algo ya está apoyando a Putin. No, cero. Pero lo que hoy hemos visto de Occidente y los aliados de Estados Unidos es xenofobia hacia los rusos, rusofobia, censura, de todo tipo de cosas. Pongámonos a reflexionar sobre eso. Hoy se adelanta una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que de manera histórica se pueda sancionar y poner en escarnio público esas tesis de lo propio. Pero desde la reflexión propia de una nación como la nuestra, esos discursos muchas veces van soterrados en el debate electoral. La supremacía de unos frente a otros, la segregación de unos frente a otros, la promoción del odio, nunca ha sido el principio de nuestra nación. La promoción del odio, a mí me da tanta rabia escuchar a Duque porque es tan cínico, tan mentiroso. O sea, habla de esos discursos que promueven el odio y él está promoviendo el odio hacia Gustavo Petro vinculándolo con este tipo de cosas que se hace el de la vista gorda, el que es así. Lo está vinculando. Eso no es generar odio. Ah bueno, y debo decir, estos temas de nazismo se han denunciado que en Ucrania hay neonazis apoyados por sectores de Ucrania. Y eso se viene denunciando desde el 2014 y mucho antes. Y nadie hacía nada. Eso no se ve desde la Segunda Guerra Mundial, se ve hoy en día. Y allá en Ucrania están. Y es algo que se han hecho los de la vista gorda desde esta parte del mundo hacia lo que estaba pasando allá. Nuestra nación ha sabido manejar las diferencias y en medio de las diferencias, sortearlas. Y ese es el gran triunfo de la constitución del 91, de su constitución, a la que seguramente también ustedes aspirarán a hacerles reformas. ¿Qué? Que acá manejamos las diferencias, sí. Cuando al diferente lo matan. Claro, eso es manejar las diferencias. Al que opina diferente lo estigmatizan, lo echan para un lado y hasta lo amenazan y de todo y le toca irse del país. Uy, acá manejamos excelente las diferencias. No, es increíble. Pero bueno, ahí está. Son las ironías, las hipocresías y el cinismo de este gobierno. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por vernos. Vemos en el próximo. Adiós.